La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conrad, por medio de su secretario ejecutivo, Sergio Cabañas, hizo un llamado a los diputados del Congreso de la República para que aprueben el incremento al presupuesto de dicha institución, programado en el proyecto para el 2018. Desafortunadamente seguimos con 60 millones, de lo cual el 80% es para el gasto de la institución y el resto es para tener el insumo para poder apoyar a la población. Nosotros pedimos para el otro año 150 millones, pero ya miraremos si los señores del Congreso nos echan la mano, como decimos los guatemaltecos, para poder ayudar de alguna mejor manera a la población. Nosotros con el poco recurso, como lo indica el señor presidente, hemos estado atendiendo la población, más las instancias privadas que nos echan la mano cuando se les requiere. Por su parte, el presidente Jimmy Morales coincidió en la petición del secretario de la Conred. Es necesario que nuestra ley de contrataciones sea reformada, dijo el gobernante. A veces los números suenan grandes, pero cuando uno hace la distribución se da cuenta que el recurso realmente es limitado. Cuando se habla, casi el 80% es para la operación. Quiero recordarles que Conred cuenta con ¿cuánto personal? 380. 380 personas a nivel nacional. Deberíamos de contar con un presupuesto más grande para poder tener un fondo de emergencia, ya que somos un país que sufre diferentes fenómenos naturales debido al cambio climático y nuestra posición geográfica, concluyó el gobernante. Para DCA TV informó Noé Pérez. Que no tenemos en existencia.